Venga, venga el ánimo ¡Hola! ¿Cómo está el ánimo, Rosa? A ver, ¿cómo están ahí en Máster? ¡En producción! ¡Qué aguitados! ¡Qué aburridos! No, 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 pues aquí el ambiente está cool El día de hoy, amigos, como ya pudieron ver en los titulares Vamos a tener muchas cositas que platicar Les voy a estar diciendo cuáles son mi top de labiales favoritos Y es que han cambiado un poco los tonos Siempre, ya saben que tengo como una base de colores Que siempre son mis favoritos Pero les voy a dar unos tips extras Que muchos de ustedes me han preguntado ¿Qué labial me recomiendas? ¿Y qué labial es el que más te gusta? Pues el día de hoy se los voy a contestar Todas las preguntas que me han hecho Pero bueno, mis amores Vamos a dar nuestras redes sociales Para que ya te empieces a comunicar Mandar fotitos, saludos, chalala, chalala, chalala Mi cuenta de Twitter aquí, miren Arrobalerratia1 Para que me sigan, muchachones Mi fanpage, Aush, Ale, Arratia Para que nos den un likecito nomás Uno nomás, uno con uno Con uno nomás me conformo Aush, Ale, Arratia, miren, ahí está apareciendo Pero bueno, vamos a comenzar modelando el outfit Aprovechando que estamos en acción ¡Suélteme la música, chicos! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡Tras unas cara de bailar, muchachos! ¡Venga! Ok amigos Ya están muy loquitos el día de hoy Bueno, el día de hoy Como ya pudieron ver los titulares Que ustedes son los locos Porque les ponen la música muy loquita Dice que yo soy lo loca Ok, hoy vamos a tener dos por uno Señoras y señores El antes y el ahora El antes y el después de sus artistas favoritos ¿Cuál es? Vámonos, vámonos, vámonos Ok mis amores, ya Bueno ya, ahora se me va a poner seria muchachos Les voy a decir el duelo de videos Para que empiecen a votar usando el hashtag duelo de videos Sejitas, perdóname, me está diciendo Ale, primero es la frase del día Ay, es que, perdonen ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Paras en la relación Por eso hay que darnos cuenta a tiempo Es lo mejor que pueden hacer Así de simple Pero bueno chicos Vamos al duelo de videos Y es que hoy tenemos a dos grandes de la música Señoras y señores Como ya lo pudieron ver en los titulares Tenemos a J Balvin con el tema Ahí vamos Ok, ok Vamos con J Balvin Señoras y señores Y vamos ahora si Hubo un cambio de planes Tenemos a J Balvin Pero vamos a ver cual es la otra canción Venga Ok Ok, vamos a ver a J Balvin Señoras y señores ¿Ya lo tenemos? Ok, bueno Me dicen que todavía no está Ok Muy bien Ahorita les voy a presentar el duelo de videos amigos Pero Empiecen a votar ahorita que les diga Porque ya vieron en los titulares a quien tenemos ¿Verdad? Pero bueno Vamos a comenzar con nuestro 2x1 Y bueno Porque uno no es ninguno Les tenemos preparado nuestro top al 2x1 Como ya se los había dicho Donde les mostraremos el antes y el después De sus artistas favoritos Como lucían antes y como era su música Y veremos como han cambiado Como han evolucionado durante toda su carrera Pero bueno Vamos a iniciar con el guapísimo El único Enrique Iglesias Que se encuentra de estreno con su video De no saber nada musicalmente de Thalía Regresa a los escenarios con un nuevo disco Con el que profesional y muy entregada Podemos escuchar a Thalía Muchas felicidades Thalía Por este nuevo video Que está increíble Vamos a un cortito comercial Y regresamos con el consultorio del amor Y muchísimo más Esto apenas comenzó Oigan pues ya estamos de regreso mis amores Y tenemos algunos saluditos Que de una vez voy a mandar Y dice lo siguiente Un saludo para ti Muchísimas gracias a Lenin Muchísimas gracias por tu saludo corazón Dice Ale Buen día En verdad me encanta tu programa Y saludos para Aarón Saucedo de Elegido La Paz Muchísimas gracias Luisa Estos son los mensajitos Que pues a uno le llenan de gusto Porque el saber que hay alguien Que hay una personita Que alegras en su casa Que hay una personita que le gusta Lo que estás haciendo Pues ya con eso para mí Es un gran logro Un besito para ti hermosa Dice Ale Que guapa Me encanta tu vestuario Y un saludito para mi esposo José Antonio Ríos Que cumplimos seis meses de casados Lo amo Oye Fer Pues muchísimas felicidades Ya seis meses Wow Dicen que los primeros meses Los primeros años El primer año O los primeros años Son los difíciles Porque es cuando Estás acoplando Porque hay cosas que nos dan penita Y así Y qué padre Fer Tú estás acoplando Increíble Te felicito Y ojalá que vengan Muchísimos años Al lado de tu ser amado Y gracias por tus comentarios Ya sabes que cuando Quieras ser hermosa Y bueno Otro por acá que dice Hola mi amor Mi corazón Quiero ver el video De Tita Lagartita Ay hermoso Eres un amor Mi chiquito Hola Le Tv Ay muchas gracias Como siempre mando saludos Para los Para los Diabu Para los Diabu Records Del Ejido Hidalgo Coahuila de parte del Vaini Un saludo Vaini Un besito Ale Ay muchas gracias a Rosa Por sus piropos Dice saludos para mi esposo Alfredo que lo amo Que es el amor de mi vida Y tú estás espectacular amiga Ale ¿Cómo estás? Excelente día Cuídate no digan mi nombre Por favor vales mil No voy a decir tu nombre Pero me mandas tu foto Muy bien Muchos saluditos Estoy viendo Qué buena onda Ahorita voy a checar Los de Los de Facebook Vamos a ver A ver quién tenemos de una vez Ale saludos para mis hijas Saori y Emily Para mi esposa Leonor Que no se pierda en tu programa Tu esposa Tu hija Preciosa Un besito Ale buen día Sube mis fotografías Saludos Muchas gracias Dice que le gusta Cómo me veo con este Pelapso Pelapso Muchas gracias Saludos a mi amiga Mándame saludos Ana Cristianos Terrazas Y Guillermo Carlos Que lo amo muchísimo Estás preciosa Me encantó tu maquillaje Que traes en las fotos Muy bien tu amiga Carla me envía su fotito Ale buenos días De parte de Vanessa Ale te ves guapa el día de hoy Saludos para mí Pasa mi foto Lupita cuenta con ello Alma me manda la foto De su niña que está hermosa Ale saludos Pasa mi foto Y mándale saludos a mi amor Que lo amo Ya tenía mucho que no te escribía Pues yo te extraño amiga Yo aquí sigo hermosa Un besito Ale buen día Saludos a Guillermo Carlos Alfaro Y para Ángel Carlos A Hanna Carlos Que los amo los tres Son mis amores De parte de su esposa Natalia Alfaro Que hermosos todos Ale Excelente martes Saludos para Brian Daniel Para Gaby Que apenas acaban de almorzar Ale saludos para José Emanuel Luévanos García Que es mi esposo Y que estamos Chambeando Para mi bebé Que no se pierde tu programa Bebito Hola chiquito Hola Hola bebé Un besito para ti Pero bueno chicos Ya están esperando Que onda Ale ya Mejor cállate Y sigue con la sección Consultoria del amor Ok chicos Vámonos con su sección favorita Consultoria del amor Primer caso Venga Mamá puede trabajar Una mamá puede salir adelante Cuantas mamás No son mamás y papás Las admiro De verdad A todas esas mamás Que han sacado a sus niños Adelantes por si solas Mi respeto para ustedes Porque es una tarea Muy difícil Y una tarea que Que es de admirarse Tú puedes hacer eso y más Pero si esta persona Está contigo Y te quiere apoyar Pues que mejor Que mejor que tu bebé Tenga ese apoyo Pero vámonos por partes Lo primero que tú Tendrías que hacer Es hacerte la prueba De embarazo Ya sacarte de dudas De que si sí Que si no Si ya realmente Estás embarazada Tienes que hablar con él Y decirle lo que está pasando Ok Tú si ya tomaste la decisión Que ya no quieres estar con él Por todo lo que te hizo Voy de acuerdo Pero eso es muy independiente A si tú estás embarazada Tú tienes que Pues hablar con la verdad Porque él tarde o que temprano Se va a dar cuenta Entonces Primero Tienes que saber Si estás embarazada Y si no estás embarazada Hermosa Créeme que lo mejor Es que ya no tengas contacto con él Porque una persona Que ya Pues ya no Ya pasó todo lo que me dijiste Que te dolió mucho Y que sufriste mucho Pues lo mejor es que Pues que ya hagas tu vida Por otro lado Y que conozcas a otra persona Que realmente te quiera Y te respete Ahora Si sí Como te digo Si estás embarazada Eso no te va A obligar a estar aguantando cosas Si tú Dices Yo quiero salir adelante sola Eso todo mundo Lo debe de respetar Pero sí Que él sepa la verdad Y que si te quiere apoyar Este Moralmente Si te quiere apoyar Económicamente Bueno pues eso ya es Independiente Pero las personas Deben de respetar Tus decisiones Y bueno Pues estos fueron Los tres casos Del consultor del amor Recuerda que si tú quieres Aparecer en esta sección Solamente utiliza El hashtag Consultor del amor Mándamelo Y aparecerá Al día siguiente ¿Ok? Por lo pronto Nos vamos a la primera ronda De tuiteros del día Porque ya la tenemos Tuit, 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 tuit Tuit, tuit Ay Me cacharon Estaba viendo los mensajes De Ay Entre cuadro Ok Vamos a mandar unos saluditos ¿Les parece? Antes de continuar Con nuestro top de tops Señoras y señores Ok Dice Ale Todos escuchan lo que dices Los amigos escuchan Todo lo que tú dices Los mejores amigos Escuchan incluso Lo que tú no dices O sea Los mejores amigos Te conocen Al derecho Y al revés ¿Verdad amiga? En pocas palabras Muy bien Gracias a Manuel Ay Por la fotito Muchas gracias A ver Estoy checando la foto A ver qué tal Ah Mira Está padre la foto Vamos a darle Retuit Ok Gracias por tus comentarios Amigo Porfis Ale Cristal Dice Saludos al amor De mi vida Que lo amo Muchísimo Pues ahí está El saludito Y bueno Ahorita vamos a estar Mandando más saluditos En Facebook Recuerden Seguirse comunicando Miren aquí están Mis redes sociales No dejé para mañana Lo que puede ser hoy Ok Pero bueno Vamos a continuar Con nuestro top Dos por uno Y para todos aquellos Todos los rockerones Pues vamos con una banda De rock mexicana ¿Qué te pasa Que no quieres Amor? Entiende Que desde esa noche Solamente pienso En ti Desde esa noche Te cagre esta canción Ya sé que Todas dicen lo mismo ¿Verdad? Hasta les caigo Hace que Ayer siempre dicen lo mismo Pero es que Ya tengo mi top Ten Ya Se los juro Vamos a mandar saludos Para Ale Morales Que me dice que va a su foto Claro que sí hermosa Oye Ale Morales Me mandaste muchas Te recomiendo que hagas un collage O paso la que quiera Tú dime Ok Dice Hermosa Saludos para mi amor Que lo amo muchísimo Demasiado A mis hijos Aidan y Naivy Que son mi tesoro Jijiji Abócate mis hijos Estás bien chava Estás bien jovencita Un beso para ti hermosa Dice Paso mi foto mañana Y mándales saluditos Para mi Para Daniel Gaitán Que es el mejor primo del mundo Ay que bonito Mañana pasamos la foto Y pues tu primo Que padre Tener un primo Que sea el mejor del mundo Muy bien Daniela me envía una foto Claro que sí hermosa Angie también dice Ale pasa mi foto Nosotras hemos luchado Un año Contra la hemofobia Saludos para ti hermosa Y saludos para mi bebé Belli Luchar Nunca dejen de luchar La vida para eso se hizo Para luchar y perseguir tus sueños Y ser lo que tú quieres ser Nunca dejes de luchar Ok Gloria Valdés Dice Ale mañana pasa mi foto Y manda saludos Claro que sí Alondra por ahí Me manda su fotito Y pues ahí está Vamos a ver Dice Daniela Dice Ale pasa mi foto Mañana miércoles Y mando saluditos Para mi novio Luis Ocon Que lo amo muchísimo Él es el de elegido Masitas Y saludos también Para Gaby Gaitán Un besito Ale mandarle saludos A la familia Barrón Cornego Somos de Providencia Ahí está Natalia Me manda una foto Ale saludos Para la familia Valdés Martínez Para mi novio Que el sábado Cumplimos 8 meses Han sido Los mejores De mi vida Saludos a mi mami A mi papi Eduardo y Rocío Te quiero mucho Aquí tienes una amiga Ay que bonitas palabras Gracias Ale pasa mi foto Mañana por favor Y mandarle saludos Para Daniela Gaitán Otro para Leti Ortiz Y saludos también Para Daniel Gaitán Que los quiero muchísimo Y pasa la foto mañana Claro que sí Ale saludos para Leti Ortiz Que está trapeando Está viendo tu programa Y te queremos mucho Y Dios te bendiga Ya me imagino Estoy trapeando Y escuchando la rola Uy uy Que buena onda Muy bien Me encanta acompañarte En la talacha Mándale saludos Para Luis Armando Gina me manda su fotito Ale te ves bien Mándame saludos por favor A la familia de la Cruz Morales Un becilito Que lindas Vanessa Mándame saludos Soy Vanessa España Oye que hermosa Te ves con tu vestido amiga Ale saludos Eres de lo mejor Saludos a mi carnal Angélica Que está En el seguro Que se está aliviando Ya voy a Ya voy a ser ¿Qué? Ya voy a ser Ti Bueno no la entendí Muy bien amiga Pero bueno Ojalá que se recupere Muy pronto Y le mandamos Un besito a las bendiciones Saludos para Hiromi Del Consuelo Ale mandale saludos A la familia Barrón Cornejo Bueno este ya lo había mandado Y saludos a mi hermana Evelyn Oigan me están mandando Muchísimas fotos Dice Le saludos a la familia Ramírez Muñiz Para Gerardo y Luis Humberto Méndez Que los amo muchísimo Saludos a mi prima Liliana Daniela Que me levantaron Para ver tu programa Y también pasa mi foto Yes Las quiero porque la levantaron Ya ya amiga Ya es hora amiga ¿Cómo crees que ibas a estar dormida todavía? Yo haría lo mismo La verdad Yo me levantaría tardecito Pero bueno No hay nada mejor que Despertar con buena música Con buena alegría Eso es lo importante Amigos Vámonos a la Letit del día de hoy Porque hoy Les vamos a presentar Los labiales de moda ¿Tenemos que despedir? No tenemos que despedir Ok Vamos a ver el Ale Tip Y regresamos Espero que les guste Sencillito Bienvenidos a Venga Venga Y bueno pues Espero que les haya gustado el Ale Tip Próximamente les voy a mostrar Una mascarilla de cúrcuma Para todas las personas Que tengan problemas con su piel Que tengan manchitas O que quieran tener un mejor cutis La mascarilla de cúrcuma Les va a servir muchísimo Y la cúrcuma Es un ingrediente Que es difícil de encontrar Pero yo lo busqué Hasta que lo encontré Y es muy barato Cuesta como 20, 30 pesos Y no se la pierdan Porque les estaré explicando Todos los beneficios En el próximo Ale Tip Y también tendremos Una Ale Tip de cejas Porque me lo han pedido Muchísimo De delinear cejas Estoy viendo Todas sus peticiones Que me están haciendo Todas las vamos a hacer Chicas Me siguen mandando Bastantes fotitos Pero por lo pronto Nos vamos a Twitteros Segunda ronda Tweet, tweet, tweet Y demás Ahí están algunas fotitos Rápidamente Mándales saludos A mis papis De la colonia 5 de mayo Ayer le canta las mañanitas A Julio César Marrufo Que hoy está cumpliendo Nueve años Y dile Dile que lo amo Es mi hijo Ay hermosísimo César Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Nueve años ya corazón Te amamos muchísimo Saludos a Daniela Gracias por tus comentarios Luz María Me manda una fotito Ale saludos para Daisy Para Nahí Para Valeria Vanessa Los amo muchísimo Ale gracias por pasar mi foto Y mañana pasa esta Claro que ya sabes que sí Muchas fotitos me están enviando Caray Muchísimas Dice Alemán Le manda saludos a la familia Navarrete Flores del Ejido Benavides Sale Pasa la foto Feliz cumpleaños Te lo mandé desde el jueves Y apenas sale Ah Lely Es que lo que pasa Es que las fotos Todas las que me enviaron De hecho no salieron en Aush Pero yo las guardé Y yo Me encantaron Y bueno pues ahí estuvo la fotito Lely Eres una preciosa Me encantó Jimena La Loquilla Así dice Jimena Jimena La Loquilla Salazar Dice pasa mi foto Gina me manda también fotito Itzel también Oigan muchas fotos Ale te extraño Lindo día Ángela Pues yo también te extraño Jairo me manda su fotito Ale pasa mi foto De parte de Jimena Carmelita Oigan muchísimas Jimena De su bebé Hermosas Y todas las fotitos Me encantaron Ahorita vamos a continuar Con muchos saludos A ver vamos de una vez A Twitter Me están diciendo Que ya de una vez Ok Miriam Muchas gracias Por lo que dijiste De los labiales Me hiciste el día Por acá dice Ale pasa mi foto Y dile Andrea Que la amo muchísimo De parte de Rocha Rosa Torres Dice saludos Para mi gran amigo Que lo quiero muchísimo De parte de Rosa Te mando un besotote Por acá Francisco Vázquez Me envió Ay muchas gracias Ale pasa mi foto Y te quiero Muchas gracias A ti hermosa Ahí está Miren Mañana va a salir Tu foto hermosa Era la de los labios Espectaculares Y ya Siempre coralitos Rosas Me encanta Como te pintas Tus labios Se ven muy bonitos Y bueno amigos Ahorita vamos a continuar Con más saluditos Porque no hemos terminado Con nuestro top Señores Tenemos el top De dos por uno El antes y el después Pero vamos a ir Un cortito bien chiquito ¿Les parece? Y regresamos No se vayan Pues ya tuvimos Bastante pop Ya tuvimos Bastante rock Y ahora nos vamos A poner un poquito Gruperos Y es que uno De los grupos De la música norteña Que más han impactado Es el grupo Intocable Que se formaron En Texas En 19...